san francisco de asís francisco de asís nació el 5 de julio de 1182 en asís en el seno de una acaudalada familia hijo de don apica borlemún y de pedro bernadone durante su juventud llevó una vida mundana tras una batalla entre asís y perugia estuvo encarcelado un año en esta ciudad siendo prisionero padeció una gran enfermedad durante la cual decidió cambiar su forma de vida en 1205 ejerció la caridad entre los leprosos y comenzó a trabajar en la restauración de ruinas de iglesias debido a una visión en la que el crucifijo de la iglesia en ruinas de san damián en asís le ordenó que reparara su casa los gastos en obra de caridad enfurecieron a su padre que llegó ha de ser helado renunció a la lujosa ropa por una capa y dedicó los tres años siguientes al cuidado de los leprosos